No te vas a escuchar No te vas a escuchar Un flancho de estos Vieros que nos deshacan Te vas a recordar de losisini Te vas a recordar En ese sequence Te vas a recordar Un beso que le llevas Una imagen del progreso Y no me gusta Y no me siento más reposada Yo también sentí su rata Déjame probar tu me toque el tema No te quiero, no te quiero ¡Vamos! ¡Gracias!